...hace un año que os presentábamos el primer vehículo eléctrico de la marca, el Audi e-tron... ...ahí ya os decíamos que nos habíamos marcado una hoja de ruta... ...una hoja muy importante... ...dado que de alguna manera era el inicio de la comercialización de los vehículos eléctricos... ...y el inicio también de la era de electrificación para Audi... ...hoy os estamos presentando el segundo vehículo eléctrico, el Audi e-tron Sportback... ...un vehículo que aunque participa de alguna manera en el segmento ya de la Audi e-tron... ...pero que ya por sí es un vehículo diferente, la Audi e-tron Sportback combina realmente... ...el concepto de la potencia de un vehículo subespacioso con el confort y la elegancia de un Coupé cuatro puertas... ...y luego ese concepto también agresivo de un vehículo más deportivo, la entrega de potencia de un vehículo eléctrico... ...realmente un coche que viene cargado de tecnología, no solamente por en sí esa electrificación... ...sino nuevos avances tecnológicos que en sí pues compartirán nuevos vehículos de la marca. La gama Sportback nos está ofreciendo una amplitud dentro del mercado... ...no solamente ahora como vemos en el apartado eléctrico... ...pero si echamos la vista a la gama de Audi, pues bueno, el recién incorporado a la gama Q3 Sportback... ...que está siendo un best-seller ahora mismo en España... ...el Q5 que es un coche que ya por sí se ha vendido muy bien a nivel mundial... ...también el año que viene tendremos una versión Sportback... ...o por ejemplo el Q8, que es un vehículo que ya presentamos hace un par de años... ...pero con esa forma Coupé pues que realmente es lo que ahora mismo en el mercado está gustando más. Nosotros el año pasado os presentábamos un vehículo con 417 kilómetros de autonomía... ...y este año, en solo un año, ya aumentamos hasta los 446... ...con lo cual creemos que eso es muy importante, sobre todo para el usuario... ...para los grandes desplazamientos... ...por supuesto también lo es, una red de infraestructura de recarga importante... ...pero bueno, creemos que se están haciendo los deberes... ...al menos los fabricantes lo hemos hecho... ...y pensamos que en un nuevo o pronto futuro tendremos una red de recarga... ...que permita la utilización más masiva de este tipo de vehículos. El año que viene, prácticamente en un par de meses, tendremos ya el lanzamiento del Audi e-tron GT... ...el Audi e-tron GT queremos que sea de alguna manera el buque insignia de la marca... ...aparte va a ser un vehículo deportivo bajo el paraguas de Audi Sport... ...no queremos perder ese ADN, ese gen deportivo que nosotros tenemos... ...y no va reñido a la electrificación con un carácter deportivo... ...un vehículo que estará en torno ya a 500 kilómetros de autonomía... ...pero no nos quedamos quietos tampoco... ...es decir, en primavera del año 2021... ...tendremos también dos nuevos módulos eléctricos... ...el Audi Q4 y también con una carrocería Sportback... ...es decir, Q4 Sportback... ...con lo cual esa hoja de ruta se mantiene, sigue firme y seguimos adelante. ¡Gracias!